En principio queremos dar las gracias al Ayuntamiento y sobre todo al regidor de Cultura, José Almanal, que está aquí presente, por el apoyo y por habernos seguido estas instalaciones tan bonitas y tan maravillosas. Vamos a hacer un concierto de, como dice en el cartel, de galardonados o de premiados y luego también un poco participarán profesores del curso de Kleinetism. Y nada, esperamos que os guste y que disfrutéis un poco de la velada. En primer lloc van a interpretar dos premiats del concurso de Kleinet Sol que celebramos el martes y el miércoles. En las categorías A, B, C y D, que son categorías que van por edades los premios. Y en primer lugar va a interpretar Constantino Ayali Agopian, que viene de Madrid, el concierto de Buki, para Kleinet Sol. ¡Gracias! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.